Y vamos precisamente a lo que pasó ayer, amigos, que parecía que Puigdemont creía blindada la amnistía, pero no está blindada. Atención a esta noticia, que dice que el Supremo podría o podrá activar la suspensión de la amnistía pese a la nueva renuncia de Sánchez ante las exigencias de Junts. Dice, tras una jornada parlamentaria frenética y un nuevo pacto en extremis entre el PSOE y su socio de Junts, Pedro Sánchez conseguiría salvar una de las tres primeras reformas legislativas de este año, el denominado decreto Ómnibus, que supone, de facto, una polémica reforma de la justicia española con inéditas y cuestionables competencias para el ministerio de Félix Bolaños. A cambio de no participar en la votación correspondientes y así permitir su aprobación, los diputados del partido de Carlos Puigdemont forzaron la renuncia de los socialistas al artículo 43 bis de la norma, uno de los más polémicos, que reconocía el efecto suspensivo sobre la amnistía que tendrá en el futuro una cuestión prejudicial de la ley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, el nuevo cambio de opinión de Sánchez, esta vez en materia legislativa, no tendrá ningún efecto. Atención, el acuerdo de última hora entre Junts y el PSOE para descartar la entrada en vigor de la modificación de la prejudicialidad inicialmente prevista no afecta a efectos suspensivos del recurso. El Supremo podrá utilizar la herramienta jurisdiccional como todo apunta que hará y con ello paralizar provisionalmente la aplicación de la amnistía a los políticos separatistas catalanes, como mínimo hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Y es que la regulación concreta a la que ha renunciado el Partido Socialista era perfectamente prescindible, asegura los expertos consultados, en tanto en cuanto suponía reiterar lo que ya dispone el derecho de la Unión Europea, que la cuestión prejudicial siempre suspende la aplicación de la ley interna cuestionada, una realidad que no puede cambiar España, ni ningún otro Estado miembro de manera unilateral. Por lo tanto, amigos, la verdad que ayer fue una vergüenza todo, un espectáculo dantesco, pero ojo que la cuestión prejudicial suspendería la ley de amnistía. Hasta que el Tribunal Superior de Justicia Europeo dictaminara si está de acuerdo al Tratado de la Unión o no. Y por lo tanto, el artículo 10 de la ley de amnistía sale automáticamente, automáticamente está anulado precisamente por poder hacer esta cuestión prejudicial. No se ha aprobado el artículo 43 bis, pero ya el Tratado de la Unión y la jurisprudencia da posibilidades de hacerlo. Por lo tanto, el señor Puigdemont no ha podido directamente blindar la amnistía y se le puede ir solo en esa cuestión prejudicial a los dos años. Y atención, que lo que dice el derecho de la Unión, que imagínense que se hace una cuestión ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional tendría que dirimirla primero y luego el Tribunal de Europa. Pero claro, el Tribunal Europeo es subsidiario al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, Pumpido y toda esta chusma puede que no decidan absolutamente nada de la amnistía, a pesar de que ha sido él mismo o presuntamente el que ha redactado esta ley de amnistía. Señor Adão Ho. Bueno, efectivamente, ya está establecido eso. De hecho, hace años ya que cuando se pone un reenvío prejudicial se suspende el procedimiento. Lo hemos visto con las cláusulas hipotecarias, con el canon digital, por ejemplo, que se suspendían todos los procedimientos. Así que podemos también deducir que esta reforma en el decreto que puso Sánchez es como una trampa. Voy a ponerte lo que ya está establecido porque si tú me dices que no me vas a votar, pues lo voy a retirar. Un poco lo que decía también Yolanda Díaz, que decía que la gente no tenía derecho al subsidio, cuando es algo que ya está establecido. Es decir, ellos es completamente tramposo, es trampa tras trampa, subterfugio tras subterfugio, lo que hace este gobierno para intentar perpetuarse en el poder, básicamente. Y lo que hacen los socios es que saben la enfermedad que tiene Sánchez, esa adicción al poder, y que es capaz de entregarle absolutamente todo. Como usted decía, si quiere el Museo del Prado en Bilbao, lo que sea, cualquier cosa con tal de perpetuarse en el poder. Y otra cosa muy importante que usted también tenía la razón, don Jesús, cuando dice que realmente Sánchez es repudiado en Europa. No solamente es repudiado en Europa, es repudiado en todo el mundo. Netanyahu ha dicho ya expresamente que iba a vetar cualquier cargo que aspirara Sánchez a nivel internacional. Esto lamentablemente nos hace que vamos a tener Sánchez en España por mucho tiempo, porque él tiene cerradas las puertas completamente en cualquier organismo internacional. No lo aguantan en Alemania, fíjense lo que se ha peleado con el alemán. Con Italia, con Argelia, por supuesto con Israel, es decir, y con Estados Unidos. No lo pueden ni ver, no lo pueden ni ver en ningún sitio a Sánchez. Así que lamentablemente el plan de Sánchez, parafraseando lo que decía el señor Albert Rivera, es perpetuarse en el poder legislatura tras legislatura. Lamentablemente nos queda mucha legislatura para soportar a este individuo que, como digo, es completamente deshonroso y completamente en contra de cualquier precepto de honor y de cualquier valor que se precie. Don Vito Quiles, lógicamente el Tribunal Supremo puede hacer una cuestión prejudicial, el señor Llarena la puede hacer, a pesar de que Sánchez ayer le dio a Puigdemont esas sesiones infames, Puigdemont sabe que no tiene blindada la amnistía. Si no tiene blindada la amnistía, y esto puede llevarle dos años, y en Europa está claro que esto lo van a parar porque la amnistía está en contra del derecho de la Unión, ¿qué va a pasar entonces? ¿Spulch-Bremont es consciente de esto? ¿Qué puede pasar? Bueno, yo lo que creo que puede pasar es que efectivamente Junts se cabree más, presione más, pida más sesiones y acorrale más a Pedro Sánchez. El otro día en el Senado, cuando se estaban llevando a cabo esas negociaciones, los periodistas, por ejemplo, que nos acercábamos a hablar con algunos dirigentes de Junts y fuentes del partido, nos confirmaban que ellos lo que principalmente buscaban era agilizar la amnistía de alguna forma. Por eso pactaron la eliminación de esa única traba que dificultaba la realización de la amnistía lo antes posible. Entonces, bueno, lo que quiere Junts únicamente es la amnistía de los presos del proceso, de los golpistas condenados, lo que quiere Junts precisamente son cesiones para Cataluña, y a Junts le da igual al resto de España, además lo explicó muy bien su portavoz. Sí, pero por ejemplo, el Tribunal Supremo puede parar la amnistía ahora mismo, puede decir, es toda amnistía con la cuestión prejudicial, o el señor Llarena, el señor Llarena lo puede parar con una cuestión prejudicial. Cualquier juzgado de España puede parar la amnistía con una cuestión prejudicial. Llevarla a Europa, mínimo Europa va a tardar dos años, y por lo tanto el artículo, me parece que el artículo 10 de la ley de amnistía, que decía que tenía que tener una implementación inmediata en menos de dos meses, desaparece. Yo creo que Pedro Sánchez esto lo sabe, lógicamente, y creo que lo va a tener para cuando llegue ese momento todo más atado, y seguramente será complaciente ante Puigdemont, y si hay alguna fórmula, algún tipo de artificio por el cual la amnistía pueda, igualmente, seguir adelante, el Partido Socialista hará todo lo posible para que salga. Realmente desconozco cuáles son los procedimientos judiciales, por los cuales a lo mejor el Supremo, como decís, puede. Bueno, cualquier tribunal de España que vaya a aplicar una ley que tenga que ver con esto, puede cualquier juez pedir una cuestión prejudicial, y tanto por la jurisprudencia como por el tratado de la... No, pero es un procedimiento que lo suspende automáticamente, porque además el artículo 43b lo tenía que aprobar Sánchez como una implementación de la normativa europea, y además esa implementación de la normativa europea condicionaba los 10.000 millones de euros. Ojo, que a lo mejor estos decretos se los traga Sánchez con patatas. ¿Sabes qué pasa? Que la realidad es que lo que Junts ha permitido, precisamente, es que ese texto que usted ha citado, esté activo, porque está dentro del Real Decreto. Una cosa es que ellos hayan pactado quitarlo, pero ese texto está vigente. Hoy es legal, porque tú no puedes quitar un trozo de un Real Decreto. O sea, el Real Decreto se aprueba entero... No está vigente en el derecho de la Unión. No, no, en el nuestro. Es decir, en el Real Decreto Omnibus, que se llama Omnibus porque lleva mucha mierda. El artículo 43b, ese... No está vigente, eso lo han quitado. No, 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 no sé, no, es que es donde le quiero yo hacer el matiz, vamos a ver. El Real Decreto... Yo creo que no te has enterado, Juan Carlos. No, es... A ver, creo que sé de lo que hablo, vamos a ver. Los reales decretos que pone en marcha el Gobierno y que al minuto siguiente de aprobarse en el Consejo de Ministros ya son ley, porque están en el boletín oficial del Estado, a los 30 días los tiene que ratificar el Congreso. Pero tiene que ratificar todo. O sea, no un trozo, un párrafo, este sí, este no, no sé qué. O todo, o se cae todo el decreto. Sí, porque no hay enmiendas. No hay enmiendas, efectivamente. ¿Qué han hecho algunas veces? Que a mí esto me lo había explicado nuestros compañeros del Grupo Banco de Ciudadanos. Le obligaban, entre comillas, al Gobierno de turno a tramitar ese Real Decreto como proyecto de ley. ¿Vale? Es decir, cambia la naturaleza. Se decae el decreto y se convierten los textos en proposiciones de ley. Y se van enmendando, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y se votan, y una sale, un trozo sale, otro no, no sé qué. Pero el Real Decreto, lo que se aprobó ayer, los tres reales decretos que se votaron, el del ómnibus ese incluía este texto, el del artículo 43, que permite a cualquier juez paralizar la ley de amnistía en este caso. Eso está ahí vigente. Y si no se modifica la ley... Para evitarla no, hacer una acción perjudicial. Sí, pero es que paraliza. ¿Qué han pactado estos? Quitar eso. ¿Cuándo? Cuando sea, no se sabe. Pero eso hay que hacer un procedimiento parlamentario. Es decir, habrá una proposición de ley que presentará algún grupo parlamentario, no sé si será el Junts o será el PSOE, quien sea, para modificar el artículo 43 de la ley de enjuiciamiento civil. Y eso tendrá que votarse en el Congreso. Y a ver si sale o no sale. Pero eso no ha ocurrido. Y como no ha ocurrido, y si eso no ocurre antes de la ley de amnistía, pues entonces, como bien usted ha dicho, estos están en manos de los dioses. Porque cualquier juez puede paralizar la amnistía. Sí, lo que sí va a ocurrir es que la factura se elevará. Es decir, que cuando se suspenda esa ley, inmediatamente los socios de Sánchez van a empezar a exigir más y más y más. Eso sí, eso sí. Realmente estamos ya en un punto de no retorno, lamentablemente. Yo digo que, sinceramente, tenemos que ser conscientes que Cataluña se ha perdido ya. Y el referéndum va a caer también. Está clarísimo, está clarísimo. Esto ya es una agenda, esto ya está escrito, esto ya es imparable. Y aquellas personas que eran escépticas, que decían, esto aquí no va a pasar, que aquí nos va a proteger Europa, que nos va a proteger la Constitución, aquí no va a pasar absolutamente nada de eso. Estamos completamente desprotegidos. Hay que empezar ya a asimilar que España ha perdido Cataluña y ha perdido también la Vascongada. Bueno, eso no se sabe todavía. El país vasco no se sabe aún. Sí, sí, está clarísimo. Una vez empiece uno, lo ha dicho Urujo esta mañana. Nosotros también queremos competencia en inmigración. Van a poner control de fronteras en todas esas comunidades autónomas y se va a hacer un Estado independiente de facto. Esto es una absoluta barbaridad. Yo lo que pienso es que, como tú dices, el separatismo va a pedir más. En el caso de que la amnistía se frustre, seguramente pedirán algo más. R.C. ya pedía el referéndum. Rufián, cuando lo vemos todas las semanas en el Congreso de los Diputados, por la mañana y en la rueda de prensa, lo primero que dice es que busca el referéndum, que quiere un referéndum en Cataluña. Esto es algo que ha negado muchas veces Juan Carlos Bermejo, pero que yo, sin embargo, creo... Rufián, que dice que es un referéndum consultivo y que tenemos que votar todos los españoles y que no es vinculante. Porque aquí la única potestad para modificar la Constitución, es decir, para que una región se pueda separar, es decir, hay que modificar la Constitución en su título 1 o en el artículo 1, pero solamente lo puede hacer el Congreso y ya sabemos lo que hay que hacer. Dos tercios, elecciones, dos tercios, referéndum. Eso no es lo que quieren los aparatistas ni lo que le piden a Pedro Sánchez.